Buenos días, voy a hacer unas salchichas con vino con una guarnición de puré de patatas, que son unas recetas súper rápidas y sencillas. Se me ha ocurrido esta idea y la sección se llama cocina para estudiantes, porque cuando los chicos están de Erasmus, la mayoría tienen que empezar a guisar por sí solos y hay que empezar con recetas que sean realmente súper fáciles. Y para hacer el puré vamos a necesitar una patata, un huevo, un poquillo de mantequilla, un poquito de leche, sal y pimentón al gusto. Entonces hemos puesto las salchichas y las vamos a cubrir completamente con vino. Este es un vino barato, porque como se va a evaporar completamente, pues uso un vino barato. Entonces las vamos a dejar cocer y hervir hasta que se consuma totalmente el caldo. Y mientras vamos a ir haciendo el puré. Previamente yo he pelado una patata, una patata grandecita, y la he puesto a hervir junto con el huevo duro y le he puesto un poquito de mantequilla. ¿Por qué cosa? Quiero un poquito de mantequilla. Aquí tengo el huevo y lo voy a meter todo en la turbi y lo voy a triturar. Mirad, ya tengo las patatas y el huevo en la batidora, le voy a añadir una cucharadita de mantequilla, ¿lo veis? Y le voy a poner un poquito, poquito, no mucho, de pimentón rojo dulce. Dulce, mirad esta cantidad. ¿Vale? Y lo voy a meter con la batidora. ¿Lo veis? Se está consumiendo totalmente el caldo. Lo voy a hacer en su propio jugo, ¿verais? Se ha empañado un poquito la cámara porque tengo el fuego aquí mismo, pero es que quiero que apreciéis el dorado de las salchichas. Vamos a dejar que se consume todo el caldo para que al final se doren las salchichas. Como veréis, este es el resultado final de las salchichas al vino con un poquito de puré, con pimentón, como lo podéis apreciar, que es rápido, sencillo y es muy fácil de hacer. Y aquí he puesto el puré que me ha sobrado para que quiera más cantidad se pueda poner. Bueno, espero que os haya gustado. Chicos, sobre todo los chicos, los estudiantes, ¿veis? No es tan difícil aprender y hacer algo rico. Desde aquí me despido. Desde Vero4Casa. Hasta el próximo vídeo. Venga a ser felices. Hasta luego. Vero4Casa. 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 Vero4Casa.